Bienvenido a una nueva actualización, ponte cómodo y disfruta del nuevo contenido que se viene en el juego. Esta semana se vienen dos novedades al juego, la primera es la segunda parte del evento actual de la nueva Villa Prunao, que ahora nos traerán dos nuevos escenarios desde el día de mañana. Santo Arroyo del Alma, que requerirá un millón de poder de combate, y Tren de la Capital, que requerirá la misma de esta. Y como tendremos dos escenarios nuevos, también contaremos con nuevos accesorios. Ornamento de piel de barión y sistema de refrigeración de motor, aquí te dejaré las imágenes y sus efectos. Los escenarios son muy poderosos, así que te recomiendo que te equipes lo mejor posible para que puedas pegar con fuerza. La segunda novedad de mañana, es que tendremos ahora nuevos estilos de piel, muebles y algunos accesorios para nuestro L House Party. Y como todo lo nuevo que llega tiene que irse, será retirado de la tienda el L House de lujo. Al igual que los calentadores de hielo de la vi mascarada y pérgizas. No te pierdas el Printout Show, este 6 de 2 del 21 y 7 de 2 del 21, ya que durante esos dos días recibirás unas jugosas recompensas. Sábado, durante 20 y 40 minutos. Mientras estés activo, recibirás un ticket de arma y peinado para tu personaje totalmente gratis. Domingo, durante 20 y 80 minutos. Mientras estés activo, recibirás los tickets restantes, manoplas, zapatos, prena superior e inferior. Recuerda que estas recompensas serán entregadas solo esos dos días específicos. 6 de 2 del 2021 y 7 de 2 del 2021. La próxima semana vendrá más recompensas, ya te informaré después. Recuerda que seguimos en el evento de mejora. No olvides seguir mejorando tu equipamiento. Y bueno, eso es todo por ahora. Soy Jaden Tips y nos vemos a la próxima.